¡No son bots, repito, no son bots! ¡Me deis! ¡Ay, hijo de la gran perra, tío! ¡Buah! Es que... Cada día me gusta menos, tío, de verdad. Bueno, mira, no nos mataron los de arriba, pero sigo para abajo. No, no, porque ahora Focus se los hace, no te preocupes. Focus se los hace fácil esta partida. Sí, encima fácil, ¿sabes? Mira, mira. No lo has dado, Focus. Te ha avisado. Voy a mirar, no tardo. Apunta bien, tiro, tío, con la puta táctica de mierda. No lo has dado, Focus. Ya, ya sé que no le he dado. Ah, vale, vale. No lo has dado, Focus. No le he dado, ya sé. Pero vamos a llegar a una del otro lado. Vale, 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 vale. Están subiendo, Focus. Te lo digo. ¡Hostia! ¡Va loco, Focus! ¡Focus va loco! ¡Oh, Dios mío! 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 No se ha podido. Oye, mucho se ha aguantado, ¿eh? Sí, demasiado. La verdad. Lo has dicho bien. No se ha aguantado, ¿eh? No se ha aguantado, ¿eh? No se ha aguantado, 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 no se ha aguantado. Gracias.